La Secretaría para el Desarrollo Social a través de su programa Escuelas de Familia llevaron a cabo un taller dirigido a los padres y estudiantes de la Institución Educativa de San Miguel. La Secretaría para el Desarrollo Social a través de su programa Escuela de Familia llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Municipal un taller dirigido a los padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa de San Miguel y sus sedes de las veredas de Perico, El Peñón, San Rafael y Alto Charco. La actividad buscaba brindar apoyo y acompañamiento a las familias que puedan presentar diferentes problemáticas sociales en su entorno o su comunidad. Es de resaltar que el nombre de Escuela de Familia ha cambiado. Antes se llamaba Escuela de Padres y Madres, pero ahora se llama Escuela de Familia. ¿Y qué implica eso? Implica que ya las acciones que se hacen con los padres de familia también se hacen con el estudiante desde el rol de hijo y desde el rol de padre de familia. Y pues, como ustedes pueden ver, hoy la Institución Educativa de San Miguel hizo un evento que tiene que ver con prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Es un proceso que ha ido evolucionando por el nivel de participación que tienen los padres de familia. Me atrevo a decir que es más del 90% que los padres de familia asisten a este taller. Con este tipo de actividades se busca brindar apoyo y acompañamiento a las familias que pueden presentar diferentes problemáticas sociales en su entorno o su comunidad. temas de familia y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas fueron tratados durante la jornada. Siempre hemos querido mejorar ese rol. Y hoy en día sí que lo necesitamos por la complejidad de la problemática que estamos viviendo. Quiero resaltar algo. Es que hay familias que están viviendo la circunstancia. Yo creo que este tipo de eventos tiene que darle algún tipo de esperanza de que hay oportunidad de salir adelante, que hay opciones de trabajar con ellos y sobre todo que los papitos que no lo han sufrido todavía que tomen conciencia y tengamos en cuenta que hay situaciones que podemos hacer que tienen que ver con la prevención. La actividad realizada en el Teatro Municipal contó con el apoyo de la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, la Secretaría de Salud y la Unidad Móvil de Salud Mental del Hospital Mario Gaitán Llanguas, quienes se acercaron a la comunidad con los servicios de psicología, trabajo social y medicina general. No nos dejemos ganar de la problemática. Que todos los problemas siempre se han condensado en el núcleo familiar y que nosotros como padres de familia tenemos un rol fundamental que antes que atender hay que prevenir y que la prevención sale mucho más barata cuando hablamos desde el núcleo familiar. Hacer conciencia de que los problemas están más adelante. Hacer conciencia de que nosotros tenemos muchas cosas por hacer todavía. A la Secretaría de Salud, quien nos apoyó con el conferencista, el subintendente, y con el conferencista también John Ramírez, pues obviamente la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual pertenezco, que siempre ha estado como pendiente de apoyar las escuelas de familia. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.